Las elecciones para la gubernatura de Puebla están prácticamente a la vuelta de la esquina, 2 de junio, y es importante que usted esté informado a la hora de emitir su voto, por lo que tenemos en la línea telefónica, Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, para que nos cuente un poco sobre sus propuestas. Alberto, un gusto saludarle, muy buenas noches. Paco, buenas noches, muchas gracias, saludos al auditorio. Bueno, ya nada más de entrada, candidato, ¿cómo te fue en el debate del domingo? Me fue muy bien, fíjate que salí muy entusiasmado, yo soy el candidato de las propuestas, siempre estuve propositivo, las guerras de lodo están con los otros dos candidatos, yo siempre he apostado por la unidad, siempre he apostado por encontrar soluciones a los problemas, y estoy seguro por las opiniones que después recibí, por mensajes, por llamadas que he recibido, bastantes, por cierto, de que muy bien identificaron quién propone y quién pelea. En este entorno de propuestas, yo hacía el comentario ayer lunes de que lo que menos había habido en el debate habían sido justamente las propuestas, que además es un parámetro en casi todos los debates en nuestro país. Yo te pregunto, por ejemplo, uno de los temas fundamentales a resolver en Puebla, si no es que en todo el país, es el tema de la seguridad, ¿qué se va a hacer? Es un reto, el flagelo más grande que tenemos en Puebla, y también en el país, pero aquí en Puebla, en los últimos ocho años las cosas se han descompuesto, la inseguridad ha crecido, la gente está viviendo con miedo, ocho de cada diez poblanos han expresado que viven con miedo en su estado, y nosotros estamos integrando con las propuestas de la ciudadanía, la estrategia integral de seguridad, coordinación con la Guardia Nacional, profesionalización de los cuerpos policíacos, la prueba... Oye, Alberto, Alberto, esto de la profesionalización, hijo, ya es un tema tan viejo que, vamos, ya no lo creemos, ¿eh? Sí, fíjate que falta mucha capacitación, falta... La capacitación ha sido menospreciada casi en todos los programas y en todas las políticas del gobierno, es lo último que se atiende, por eso es que yo creo que se repite y se repite, yo soy un capacitador natural, soy maestro universitario, y mi experiencia me ha indicado que la falla más importante que tenemos en todos los programas del gobierno es el menosprecio a la capacitación, por eso yo apuesto ahora por capacitar a nuestros cuerpos policíacos, yo siento que ahí tenemos un gran avance o tendremos un gran avance y, por supuesto, equiparlos, por supuesto, prevenir el delito antes de que ocurran las cosas, usar la tecnología, usar la inteligencia, toda la experiencia que existe al respecto, entre otras cosas, Paco. Claro. La ruta, déjame decirlo así, Alberto, la ruta se ve difícil para recuperar el gobierno que perdieron en 2010, si no mal recuerdo, y se ve difícil con una carga a cuestas que se llama Partido Revolucionario Institucional. Sí, Paco, pero en esta ocasión esta elección extraordinaria es entre personas y hoy Alberto Jiménez Merino con 27 años de trabajo cerca de la gente con resultados, con una honestidad como norma de vida. Yo soy el candidato de la honestidad, pero también conozco el Estado, las necesidades, vengo de la cultura del esfuerzo y hoy las cosas son diferentes porque la gente está viniendo más por la persona que por el partido. A ver, en ese entorno del candidato de la honestidad, Alberto, no te va a afectar. Veíamos en tu toma de protesta como candidato al exgobernador Mario Marín. Hoy acusado y con una orden de aprehensión, ¿no va a afectarte eso? Bueno, cada quien es responsable de sus actos y sus consecuencias. Yo soy Alberto Jiménez Merino, es el que va en la boleta, es el que se ha mantenido ajeno a la corrupción a lo largo de toda su vida profesional y, Paco, no tengo ninguna preocupación por ello porque la gente puebla, me conoce, miles de poblanos con los que he trabajado me conocen y saben que hemos transitado sin ningún escándalo de ninguna naturaleza. Y el 2 de junio estaremos viendo ahí una sorpresa. Es posible ganar esta candidatura y así es como la estamos construyendo. Ya estaremos trabajando sobre ello y de antemano te agradezco mucho estos minutos. Estaremos muy pendientes el 2 de junio de esta elección tan importante en Puebla y esperamos platicar contigo. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI a la gubernatura en Puebla.